Es decir Bueno Ah, él está tirando de ese lado, digo, ¿qué estás haciendo? ¿Pare en mi contra? Lo que le faltaba, ¿sabes? Pero no, no Y ahora aquí, ¿qué? Ah, ¿será para meterlo de frente? Vale, pero habrá que cambiar Claro, habrá que cambiar el sentido de las vías Dale Dale, que hay que cambiar el sentido de esas vías Voy a llevar el carro al otro lado Vamos al vagón ¿Seguro está alineado? ¿Sabes si esto podría funcionar? Vale, vale, sí Sabes que podrías ayudar, si quisieras Todo bien, en el control No, no No ¡Mierda! ¡Cuidado! No me lo esperaba ¿Todos bien? Estoy bien Eh, sí Pero se acabó el camino hacia mí Sí, aunque igual hay un modo de pasar Muy bien No podemos parar ahora Vale, hay que subir a alguien Un poco alto Sam Tú puedes alcanzar esa escalera Vamos Yo te ahupo Yo te ayudo ¿Cuántos más mejor? Sí Yo, yo, yo Yo no tengo problema, claro ¿Cuánto quieres? Pasa más de lo que parece ¡Oh, mierda! ¡Perdón! Vale, ha conseguido subir Hay un tesoro ahí ¿Las escaleras de repuesto arriba, Sam? Sí, porque por aquí y por otro lado va a ser que no Estas de locura, ¿eh? Sí, bueno Nunca hubiera imaginado que Sam Drake volvería a mí Verás Yo tampoco estaba segura de poder confiar en ti Tenía que ponerte a prueba ¿Eso incluía hacerme esperarte dos horas en una zona de guerra? Fue una prueba de paciencia, seguro Mira, en ese caso simplemente llegué tarde Había una chiquilla en el mercado que me vendió un pañuelo No aceptaba un no por respuesta Muy creíble Ojo, hay fotos, ¿eh? que lo confirma Vosotras, volved a las vías He encontrado algo aquí que nos servirá ¡Sí! ¡Voy! ¿Puedes de vuelta a las vías? Aunque no sé por dónde vamos a subir Vale, Sam ¿Qué tienes? He encontrado unos cajones Ah, yo te digo Voy a empujarlo hacia abajo Ah, ya que va Espera, solo no es lo bastante alto Sam, vale Bien visto Eh... Vale Hay que volver a mover esto Tiene toda la pinta Vamos a traer el vacío Nos vemos a mitad de camino Muy bien Eso es darle bien a la mocha ¿A quién? Pues la cabeza La mocha es una... Es como el cerebro Me imaginaba otra cosa Lo he cumplido por el amor de Dios Que se pensaba que era la mocha Mejor no preguntar Vale Hay que mover esto Sacarlo Y volver a empujarlo por allá Vale El viejo cambiador Si Por aquí no... No cabe No, eso no se lo han inclinado Las dos lo estáis saliendo Genial Se han vacilado, tío Sam Es un crack Tira eso, anda Vale Lista De acuerdo Tira eso, tira eso Bomba afuera Perfecto Vamos Vamos arriba A ver Bien En lo que sube Nadine Es por aquí Tío Parece que es por aquí Parece que es por aquí Estaba buscando como llegar a... A la zona de antes de dentro Que había un tesoro No sabes que sería por aquí Pero no Y como no es por aquí pues... Lo puedes pasar, ¿no? No voy a dar la vuelta para coger un tesoro Porque no estoy cogiendo todos los tesoros de abajo ¿Puedes usar mi cuerno? Adelante ¿Qué es eso? Soy del club del ruido Vale, llegamos aquí Esa ventana parece que se puede entrar, ¿no? No No Lo hacían Que le den al cajón ¿Y el colmillo? Ahí está Saf Con... Orca ¿Quién? Era mi lugar teniente Recuerdo a ese tío Sí, ahí está con ese pelazo que me llevaba ¿Verdad? Lo pilla Vale, trato cerrado Ese orca tiene el colmillo Le aliviaremos la carga Eh, oye, oye, espera ¿Y qué hay del plan? Como decía, hay más de 25 tíos ahí dentro Relájate Vivirás más Qué orgullosa estoy ¿Qué coño? Nadie ahora aplica la filosofía de... Cuenta limpieza Mucho cuidado con la señorita Ross Recibido El botón pero está en el helio Los aliados al ministro de Roigmece No Se quedarán cerca hasta haber limpiado la casa ¿Limparas caer? ¿Nosotros? Vamos a ver, vamos a ver Lo ese Vale, hay que bajar, supongo Eh, bajar saltando o qué Supongo que sí A ver, hemos dicho que 25 tíos, ¿no? Eh... Estaría bien A ver, por ahí, ¿qué? ¿Hay alguien? Vale, está ese de ahí Está este otro Este estaría bien que se moviese, ¿no? Tu jefe tiene ojo para el equipo de calidad Estoy deseando usar un fusil que no se encasquille Una cosa que si sabéis hacer son los cigarrillos Mi enhorabuena Le está felicitando por los cigarrillos Vale, lo hemos oleado Vale, lo hemos oleado Vale, lo hemos oleado Mira, me da igual ¿Qué son, 25? No lo he comprimido No lo he comprimido No lo he comprimido No lo he comprimido ¡Suéltala, coño! Vale, 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 vale Escóndete, escóndete aquí que se nos liga Sí, 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 sí Impresionante Porque, madre mía No puedes ganar De un lado no me voy a ir Hostias Vale, muy bien Sí, sí, muy bien Fuera El helicóptero está disparando por aquí dentro Vale, está haciéndome daño pero no todo el que podría Vale, por lo menos Ahí hay uno Vale Creo que lo voy a hacer bastante más rápido así que Estoy haciéndolo bien, digamos Voy a cubrirme aquí, esto está detrás de una pared ¿Quién está hablando? Bueno, no sé quién estaba hablando, pero Está muy vertísimo Ojo Cuento Ojo el helicóptero, cuidadito con el helicóptero Derribado y muy buen derribo La verdad Esos son los motos, no es el helicóptero, ¿vale? ¿Qué nos queda? Supongo yo que alguno quedará El helicóptero está ahí, me ha parecido ver que uno se alertaba No nos ven, dice ¿Me ha visto? Claro, que me he visto el helicóptero, la verdad es que me he bueno ¿Solo queda el helicóptero? Es que no, no, no sé, no ven amigos Parece que solo queda el helicóptero No, parece que no Esto puedo abrirlo y voy a abrirlo Ahí Tenemos una Una segunda Una segunda, aquí Anda, con el RPG Igual esto nos interesa Hay que hacer bajar ese helicóptero ¿Encuentras explosivos? ¿O algo? Vienen más matones, aún estamos a salvo Vienen más, tío, en serio Ojo el helicóptero Por el helicóptero que se ha animado ahí, eh Vale, espérate porque vienen más ¿Por dónde vienen más? Ahí hay uno Bueno, también es claro, ¿sabes? Igual me debería llevar hasta P90 Es que la P90 a larga distancia de mí que no va a ir bien Vale, parece que al golpear La primera vez en el helicóptero con el RPG Estaban activados más enemigos Uno de arriba Se mata Se mata el helicóptero Tranquilo Tranquilo, amigos Tranquilo, tranquilísimo Ese de ahí Ese de ahí Ese de ahí Vamos a ir a por él, eh Que viene por ahí Vamos a ir viendo a arpillarlo por aquí y por detrás Que no me dé el helicóptero Tal vez haya algo útil dentro Sí, sí, ya, ya Hay que mirar las cajopates No sé Somos tres ¿Sabes, mis compañeros, lo que son las técnicas de distracción? Igual no lo saben Podrían aplicar las técnicas de distracción, eh Para tener entretenido el helicóptero mientras yo cojo explosivos A ver, vamos a buscar aquí dentro Aquí dentro habrá algo Sí Sigue ahí No sé cuánto le va a quedar Supongo que Si no fallo va a ser este el segundo RPG que le dé Y supongo que va a quedar en el tercero Hola, buenas Vale, me he dado Mierda, ¿cómo siguen volando? ¿Qué? El blindaje aguanta No, atención, no veo más esto ¿Tenemos un plan B? ¿Por qué no debes que pase? ¿Qué podemos hacer? Pilla, pilla la P90 No sé, pero necesito, supongo, otro RPG más No sé dónde se ha metido A ver, cara, pilla la P90 Pero tío, tiene que haber más explosivos por ahí De hecho, hay más explosivos por ahí Vale Vamos Ojo Ojo Allá vamos ¿Lista? ¿Lista? Pues no sé ¿Qué te cuentas? Ojo Ojo, ojo, ojo ¡Basta! ¡Qué mierda! ¡No! ¡Mierda! ¡No! ¡No! ¡Mierda! Coge el colmillo antes de que se agarra ¡Eh! ¡Grado! ¡No! Señora Vaya, te veo bien ¿Qué coño has hecho con mi compañía? Hacerla rentable para empezar Era una pregunta retórica, cielo Debí acabar contigo en esa maldita isla Debiste hacerlo Nos habría ahorrado verte huir con el rabo entre las piernas Vale, vale Ventilad la mierda en otro momento ¿Eh? El colmillo Venga ¿Vosotros? ¿Socios? O tienes una memoria lamentable O estás más desesperada de lo que creía Vaya, hoy me están dando por todas partes Yo no he acabado vendiendo armas a insurgentes desarrapados Así que es eso, ¿eh? Es eso Nunca piensas a lo grande ¿De verdad? ¿Creías que iba a cambiar esto por munición? Me importa una mierda ¡El colmillo, vamos! Y un huevo Os vais a perder los fuegos No lo diré otra vez Vale Pilla ¡Pistola! Buen tiro Gracias El patrón un poco amplio Pero... Departa de una vez Vale ¿Te importa si veo eso un segundo? Un tercio de eso también es mío Tu parte sale de la de Chloe Vale Sé que eres nueva en esto Pero no es así como funciona Considéralo un cargo por servicios Espera un segundo Es una bomba ¿Qué? Dios mío Dios mío Asafa ha cambiado el colmillo Por una bomba Los fuegos Esto... Esto es gordo Sí Las vías pasan bajo la ciudad Por el mercado Pues vamos a cualquier ciudad Y avisamos a las autoridades Será tarde Si explota matará a miles Y... Es una auténtica lástima Pero ya tenemos lo que buscábamos Yo... ¿Qué? No estarás pensando en seguir ese tren Vale, genial Genial, ¿y tu plan? En esta organización eso no parece un requisito ¿En serio vas a dejarla ir? No, yo... Creo que tiene razón, ¿no? Joder, no sé, ¿vale? No es nuestra guerra Tú lo dijiste Aunque alcances ese tren, luego qué No puedes desactivar la bomba Cierto Bien Así que llamamos a las autoridades y... No es nuestra guerra Es mi guerra Si esa bomba explota en la ciudad Habrá una guerra civil No puedo largarme Estoy harta de largarme Morirás Lo soportaré Eh... Guárdame mi parte del colmillo, ¿vale? Por si acaso, ¿eh? Bueno ¿Qué? ¿No vas a dejarme ahí con ella? Sal No Yo voy delante Vale Yo iré atrás Capítulo 9 Fin de trayecto Ahora sí Esto es el final Yo abro mi propia carretera Pues no pierdas de vista la carretera Eh, Sad ¿Querías conducir? Bueno, más o menos Lástima Abróchate, Blantengue Vale Ahora sí, esto parece que es el final Y me ensayaba, ¿no? Porque Esto ahora de Orca y tal Bueno, si no, hemos matado a Orca Pero El problema del principio Ha sido la Sad Que quiere montar la guerra civil Y vamos a intentar evitarlo Menos mal que no es el mío Sí, menos mal Ahí Veo el tren Lo estamos alcanzando No frenes No, no frenes Mierda Motor Joder Me voy a dar Eso casi sin querer Sí, me puedo darle Voy a dar Vale Bueno, pues A morir todos Juego Tienes un serio problema ¿Seguro que tengo un serio problema? ¿Sobes vosotros O los que estáis podiendo hacer? He intentado tirar a todos los que puedan Pero No es fácil Tranquila Acércate más Para que puedas saltar Hecho Vale Lo tengo, lo tengo Eso es Buena suerte, colega ¿Estará bien? ¿Es que te importa? Tiene el polmillo Me importa Al menos por eso ¿Viste dónde pusieron ese cajón gigante? ¿En la locomotora? Pues esa Es la próxima parada A la locomotora Bueno Tiroteados en un tren Es algo que ya hemos visto en el starter No es la primera vez Mierda No hay por dónde trepar No Hay que ir por aquí Por aquí Mira dónde pisas Sí Vamos a probar por el otro lado Y probamos bien Con cuidado Ahí podemos agarrarnos Ahí Ahí Vamos progresando Sí Poco a poco Avanzando por el tren Hasta que empecemos a encontrar Amigos Empiezo a ver si lo tenemos en el tren Por esta ventana Está nadie en medio Pero diría que es por esa ventana Nadie, ¿te puedes quitar? Es que diría que es por aquí Gracias Aquí fuera Ya te la tienes en el tren Oh, mierda Viene compañía Chicos de asado Aún contamos con el factor sorpresa Bueno ¿Seguro? ¿Esto qué es? Vale Olvidamos el casco Y Vamos Vale, bien Tapado, vamos Esto Quieto, quieto, quieto ¿Qué? Estaba ahí arriba, tío Que ha sido aquí arriba, tío Que ha sido aquí arriba Yo me he salido parando Pero, tío ¿De dónde ha salido este? No sé de dónde había salido ese No vale, ya está Me había aparecido ver a otro Efectivamente me había aparecido ver a otro Por cambiar a otro Sí, sí, sí Me impresionó Porque, madre mía Se había plantado este aquí con la escopeta Y me iba a matar Por arriba no hay nadie Por abajo sí que hay algo más Nadie avanza Avanza tú Que yo estoy aquí muy bien Muy tranquilo ¿Me ha disparado a alguien? Me está disparando desde allí, ¿verdad? No lo creo Creo que voy a avanzar Lo que pasa es que si avanzo Voy a intentar darle, ¿vale? Tiene que ser cuando estemos girando hacia el otro lado Mira, ahí lo he visto No sé si se está acercando Que está ahí, tío A ver si hay un tiro hacia el otro lado A ver, a ver, a ver Ojo 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 Ya, esa última la he agrazo Simplemente para llevarme a estallar No No puede escalar Tío, salió para adentro Otra vez, de verdad ¿Dónde me vas a sacar ahora, por favor? ¿Qué punto me vas a hacer? ¿Qué checkpoint me vas a hacer? Por favor Por favor Por favor No lo estoy Joder, voy a hacer una buena Oh, sí, estoy bien Hay que decir que está la mejor arriba Pero bueno Aquí no se va Artillería pesada Pues sí, artillería pesada Lo que tú digas Este está lejos Voy a avanzar Tengo munición aquí De la pistola La voy a llevar Vale Cuánto Sigue Hay que llegar a la locomotora ¿Dónde está disparando ahí? ¿Hay enemigos arriba? Creo que hay enemigos arriba No veo nadie No veo nadie Así que No veo nadie Para donde Vale ¿Me habéis disparado? ¡Vienen como terrenos! ¿Noticias buenas no hay? ¡No! ¡Había que probar! Están los de las motitas Tierra ¿Qué pasa? ¡Muy bien! ¡La cadeta! ¡Tiene terrible problemas! Están los de 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 los Ya me quedo sin munición del otro arma. Nos quedamos sin tiempo, hay que avanzar más rápido. La verdad es que es bastante bueno. Vamos, vamos. Vale, yo voy a seguir tirando. Están las motos y los todoterrenos y eso, pero... Tampoco me quedo mucho. Aquí hay un francotirador. No voy a cogerlo. Mira que siempre voy a coger francotirador, pero... Sonda ahí, me dice. Ha caído. Sonda ahí por la pulsante X. Sí, sí. No voy a coger. 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 ¡Gracias!